1, 2, 3 grabando. Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Ignacio Corrales y en el día de hoy tengo un invitado muy especial, Don Peter González, un gran amigo de Austin, Texas. ¿Cómo estás Peter? Excelente, disfrutando mucho de Santiago de Chile. Fantástico, bueno, estamos en el parque, de hecho aquí está mi hijo Tomás con mi mujer, ahí está mi mujer y ahí está mi hijo Tomás. Están jugando a la pelota, opa, disculpen el movimiento de la cámara. Les quiero contar un poquito sobre Peter, cómo nos conocimos, quién es y a qué se dedica. Seguramente tú eres emprendedor, empresario o quieres invertir y me conoces alguna vez que tuvimos algún tipo de conversación, de alguna parte me tienes que estar conociendo y me sigues en redes sociales o eres parte de mi base de datos. Y si eres emprendedor o vaya, aunque sea funcionario y a lo mejor estás pensando en emprender, Peter es especialista en sacarte de ese estado mental negativo que a todos nos ocurre muy habitualmente cuando estamos frustrados. Y realmente no sabemos por qué, no sabemos por qué de repente me desperté enojado, hoy día me desperté y ando enojado. Y no sabemos por qué. Y Peter ha estudiado esto profundamente, con Peter nos conocimos de hecho hace ya dos años, ¿no? Fue en enero del 2018, enero del 2018, estamos a fines del 2019, ya son dos años prácticamente, en un acelerador de la metodología de ASC, ¿no? ASC, sí. Entonces, ahí en un acelerador, Peter me decía, Ignacio, Ignacio, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Y yo, no, 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 no lo pescaba mucho, para ser honesto, porque es gringo, Peter. Y yo estaba buscando personas que hablan español y Peter habla prácticamente sin acento español. Porque, ¿cómo aprendiste español primero que todo? Cuéntanos. Viví en España. ¿Viviste en España? Viví en España al lado del estadio del mejor equipo del mundo. No, 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 no empecemos con problemas, Peter, por favor. Que no es el Barcelona, sino el Real Madrid. El Real Madrid, ok, bueno, yo no soy futbolero, no soy mucho de fútbol, pero bueno. Ignacio, me crié en España desde los 3 hasta los 15 años. Padre español, madre tejana. ¿Padre español, madre tejana? Sí. Bien, ¿vives en dónde? Vivo en Austin, Texas. Austin, Texas. La ciudad muy bonita, la capital de Texas. Capital. Y ahí fue donde fue el evento. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, y ahí fue el evento. Ahí fue el evento. Y ahí nos conocimos. Fantástico. ¿Y por qué estás en Chile? Estoy en Chile porque he venido a enseñar un método donde enseño a la gente, emprendedores, psicólogos, terapeutas, gente que quiere cambiar su vida, que hay una manera muy simple, como un nuevo paradigma para eliminar todos esos bloqueos que limitan nuestro éxito. Y estás haciendo un evento, entiendo yo. He hecho un evento y me queda uno más por hacer y vengo desde 2009, he venido 3 o 4 veces al año, llevo como 36 visitas a Chile. Y esa era la razón por la cual Peter quería hablar conmigo. Porque yo era el único chileno metido allá adentro en ese evento. Y quería hablar conmigo y finalmente, bueno, nos hicimos grandes amigos, habla perfectamente español, hizo parte de un grupo de personas que hablan español, de la cual yo formé parte. Y bueno, el resto de historia. Ahora, cuéntanos un poquito más de ese increíble promesa que acabas de hacer, de lograr sacar esa... Explícanos más detalladamente qué es exactamente y cómo lo haces. Bien, así brevemente. Generalmente, tú hablaste de nos despertamos, estamos de mal humor, o ocurre una cosa y nos enfadamos, o tenemos problemas con comunicación y las relaciones nos van bien. Pero, hablando del tema para los emprendedores, que más les impacta, son temas como que me siento que me falta confianza para tener más clientes, o me da vergüenza hablar con esta persona de este nivel, o que me doy cuenta que entra dinero pero no lo manejo y siempre estoy como pendiente de la siguiente venta, que me crea mucho estrés. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Sí, dime. Lo que me pasa a mí es que de repente me da vergüenza llamar al cliente. O sea, me junto con él, hablo con él, se entusiasma, me dice llámame en dos días más, o hablemos en dos días más, y me da vergüenza llamarlo. Diciendo que él me pidió que lo llamara. Sí, es un poco raro. Yo sé que son cosas que a ustedes no les pasan. Yo soy un raro. No, pero a ver, todos sabemos que el seguimiento, ¿no es cierto?, es clave para la venta, es clave para el cierre de la venta. Sí. ¿Cierto? Y todos sabemos que hay que tener 6, 7 contactos, 6, 7 insistencias, sin ser hostigoso. Yo he dado miles de explicaciones de cómo lograr ser no hostigoso en ese proceso. Pero bueno, ¿por qué nos da vergüenza ese tipo de cosas? ¿Tú crees que, de dónde nace eso? Puede nacer de muchas fuentes, pero hay una que se puede hablar muy en general. Lo que estás diciendo tú, y es bastante conocido en todos los círculos de venta, es que hay 7 contactos, 6 contactos, etc. Sí. Pero por debajo de todo eso, y es lo que estamos haciendo, es crear una relación. Sí. Entonces, más que pensar en que, sí, lo que hacen los contactos es que la persona confíe en nosotros, que sepa un poco más de nosotros, que entienda nuestro humor, y nos vea como una persona fiable, y que si hay un vínculo, incluso mejor, porque nos sentimos más cómodos. Correcto. Pero ¿por qué tengo vergüenza? Ahí voy, ahí voy. Ahí está lo que puede afectar mi pasado. O sea, tengo un tiempo en mi niñez, donde voy aprendiendo lo que viene a ser la base de mi realidad. Y si en esa base, como eso tiene que ver con personas, si yo tengo un desajuste con madre-padre, porque el padre es el primer extraño. ¿El padre es el primer extraño ya? Quiero decir, nacemos de madre. Sí. O sea, mi madre es un universo, luego la veo, la conozco por fuera, es la persona con la que más vínculo tengo. ¿Vínculo tengo? Y en una familia normal, la primera persona que conozco que no es mi madre, por eso es el primer extraño, fuera de lo que conozco, es mi padre. Ok. Según la relación que yo tengo, padre y luego otras personas, yo puedo sentirme más a gusto o menos a gusto teniendo una relación. Si hay algo en mi pasado que indica que tener una relación, o sea, muchas veces en la relación tengo que hacer cosas. Sí. Tan inocuas como darle un beso a esta persona. No me da la gana de darle un beso, pero nos esfuerzan a hacer lo que no queremos. Puede ser que... Yo le digo eso a mi hijo todo el rato, da un besito, da un besito, da un besito. Pero eso es diferente, tú eres su padre y te quiere. Pero si no le conoce o incluso se siente un poco tenuo en acercarse y le estamos obligando, entonces puede asociar que las relaciones cargan, tienen un peso, están cargadas con obligaciones que no me gustan. Entonces cuando yo tengo que hacer el seguimiento, o sea, eso es un ejemplo, pero cualquier cosa que hace que yo tenga un peso, una carga, un bloqueo de acercarme, hace que yo quiera pues alejarme un poco de hacer lo que quiero hacer. Perfecto. Entonces lo que tú me estás tratando de decir es de que existen elementos en mi pasado, en mi subconsciente, que bueno, yo llevo varias horas hablando con Peter, por lo tanto ya sabía de esto. En el fondo hay elementos que están arraigados en lo más profundo de mi subconsciente, que por cierto, mi subconsciente, me explicabas ayer que es un millón de veces más rápido que mi consciente. Exactamente. Y yo creo que tomo decisiones en mi consciente, pero en realidad el 90 o quizás el 99% de mis decisiones las toma mi inconsciente. Exactamente. Y en el fondo yo reacciono a comportamientos previos, a dolores que sentí previamente. Como el ejemplo que me estabas diciendo recién, que si yo me obligan a darle un beso a alguien y yo no quería darle beso a esa persona, a ese tío, a ese papá, a quien sea, yo de repente cuando alguien me pide, dame un beso y tengo una reacción de rechazo, a lo mejor viene desde ahí. Obviamente puede venir desde ahí. Pero más importante, diría, que lo que más afecta a los emprendedores es su autovaloración. Autovaloración. Muy de acuerdo. Mira qué interesante. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto me merezco cobrar? ¿Cuánto me merezco cobrar? ¿Cuánto quiero recibir? Hay un estudio que se dice, es un estudio que el 85% de las personas que ganaron las mega loterías, pues estudiaron ese nicho de personas ganadoras, que en menos de cinco años habían perdido ese dinero. Sí. Y a veces más. En Chile pasa lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo un canal, esto vamos a decir que este canal muy estrecho, es lo que en mi subconsciente yo he aprendido ese valor que puedo recibir. Sí. Cuando yo me salgo de esa zona, que viene a describirse también como la zona de confort, hay una tensión que se crea, porque es algo desconocido. Tengo más plata de la que, ok, tengo más dinero del que yo estoy acostumbrado a tener. Y que te mereces. O que me merezco. O como te estás saliendo de esa zona donde está el confort, tu sistema hará lo posible para que vuelvas a sentirte cómodo. No tiene nada que ver con la lógica. Wow. Tiene que ver con unos patrones energéticos que están en el cuerpo, que cuando yo tengo demasiado éxito o cuando yo tengo demasiado dinero, que es otra forma de energía, mi sistema se siente un poco fuera de control porque no estoy acostumbrado a tener tanto y hará lo posible para que vuelva a mi zona de seguridad. Inconscientemente. Sin darme cuenta, haré cualquier tontería, lo perderé. Lo perderé, inversiones malas, la regalaré, la prestaré. ¿Cuántos oyentes han tenido esto? Me dan un bono, 1500. De repente, voy a llamar a la mujer. Un bono, un bono. Ah, me está llamando. ¿Qué pasó? Ah, se rompió el coche, asustellaste y sale 1500 a arreglarlo. Ah, es justo el valor que me había regalado. Pero pasa así de veces. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema me ajusta con cualquier evento o situación para que esté en esa zona de confort. Wow, qué maravilloso. Entonces, imagínate poder cambiarlo. Imagínate poder cambiarlo. Poder cambiarlo. Guau. Sí, me imagino. Y cuéntanos, no tiranemos de vender a nada ni nada. No, no, no. Esa información, más que nada, Ignacio, es para que la gente sepa que se puede cambiar. Guau. Que busquen una manera, que no tiene que ser conmigo, porque empezamos solo a venir al parque, a estar con tu hijo. Claro, claro. Y tu mujer, y decidimos hacer esto. Pero que sepan que es posible, eso da esperanza. Es como que todavía no sé la manera, pero sé que se puede hacer. Es mucho más, pues nos quita el estrés. Sí, nos libera de la tensión. Ah, todavía no he llegado a ello, pero sé que se puede hacer. Guau. Eso me abrió varias, me hizo un momento de, ajá, un boom en mi cabeza recién. Pero, bueno, hemos estado hablando de ayudarte a hacer un lanzamiento de un producto digital, porque vaya, hacer eventos en vivo puede ser muy divertido, la conexión con la gente evidentemente que es muy especial, pero es agotador. O sea, viajar... Ah, no? No. No te cansa? No, la verdad es que me da energía. Te da energía. El año que más talleres hice, hice 64. 64 talleres y el año tiene 52, o sea, hiciste un promedio de... Más de uno. Claro, más de un taller por semana. Pero lo que pasó es que al final de ese año estaba reflexionando y dije, porque hay combinaciones de básico y avanzado y tal, a lo mejor he impactado la vida de 500 personas nuevas. Dije, ¿cuántos millones somos? Cuántos, claro, o sea, le impacté la vida de 500 personas, es como, no alcanza a ser ni una gota. No, no, no. Nada. Ni muchísima parte de un spray de ni una gota. Y dije, ¿cómo puedo impactar la vida de más gente? Ya. Porque, como dije, para mí, si yo, cuando no sabía que era posible cambiar, estaba siempre en estrés. Sabiendo que es posible cambiar, me alivió el estrés. O sea, es un estrés diferente. Es como cuando tengo hambre y no encuentro de comer, veo el restaurante, pero hay tres personas delante de mí. Ah, sí, ya, claro, claro. Voy a comer. Voy a comer, es cuestión de unos minutos. Ah, me relajo. Correcto. Sé que es posible cambiar, que cualquier cosa en mi subconsciente pueda cambiarla. De momento no lo he hecho, pero por lo menos tengo la esperanza de que solo cueste un tiempo para hacerlo. Y el programa online es para poder llevar esta información a mucha más gente y luego, si quieren, puede hacer el evento en vivo. Fantástico. Pero es para que la gente aprenda que esto se puede cambiar, que no se desesperen, porque hay tanto sufrimiento en el mundo. Bueno, yo me comprometo contigo. Te voy a ayudar a que crees los elementos necesarios para que ese curso tenga un tremendo éxito en tus próximos lanzamientos. Excelente, querido amigo. Peter, trato hecho. Ahí, ¿no es cierto? Saludos. Bueno, quedó un poco largo el video, amigos, pero nos vemos en el próximo video. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas y estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Chao, chao. Adiós.